El amor, un mundo de gracia de la vecina El amor, un mundo de gracia de la vecina El amor, un mundo de gracia de la vecina El amor, un mundo de gracia de la vecina Sentí esta energía tan única, tan mágica, tan inergonante, tan especial El amor, un mundo de gracia de la vecina Aunque no puedo amar, una deja atrás Porque el amor, un mundo de gracia de la vecina El amor, un mundo de gracia de la vecina ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡A mi coquería! ¡No me hagan más las cosas! ¡No me hagan más las cosas!